A lo largo de la historia del fútbol español se han dado cita a muchos jugadores que han generado diversas polémicas, pero muy pocos llegaron al nivel de Oleger Presas, miembro de aquel gran Barça de Rijkaard. El futbolista catalán se hinchó a acaparar portadas, todas ellas por motivos políticos, pero ¿cómo era Oleger exactamente? ¿Cuántos altercados protagonizó durante su estancia en la liga? ¿Sabías que estuvo a punto de ir a la cárcel? ¿Cómo explicó el jugador su tan criticada renuncia a la selección española? Se viene uno de esos vídeos a los que debes estar muy atento, porque si alguien ha dado que hablar, ese es Oleger. Bienvenido a las historias de Venom. Campeón de dos ligas y una Champions con el Barça de Frank Rijkaard, aquel que sentó las bases de una época dorada para el combinado culé, Oleger Presas pasó a ocupar portadas y estar en el foco de la noticia por sus ideas políticas y el revuelo que generó su decisión de rechazar a la selección española. Sin duda, este jugador nacido en Sabadell es una de las figuras más controvertidas que ha dado el fútbol español en los últimos tiempos. Es más, me atrevería a decir que una vez retirado, también ha dado bastante de qué hablar. Seguramente, el interés de Oleger por la política y todo lo relacionado con el pueblo catalán provenga de la educación que le brindó su madre, Merced Renón, una reputada historiadora que se especializó en movimientos sociales dentro de la comunidad autónoma de Cataluña, donde el propio Oleger empezaría su trayectoria en esto del fútbol. Los primeros equipos de los que formó parte, todos ellos en categorías base, fueron el Lepanto, el San Gabriel y el Gramanet, donde ya empezó a dar muestras serias de sus capacidades y consiguió debutar en la extinta segunda división B. Ahí fue donde el Barça descubrió a este peculiar defensor y decidió incorporarle a su filial. Oleger apenas tenía 21 años cuando se sumó a las filas de un FC Barcelona B en el que permaneció durante dos temporadas y media, dado que a continuación se ganó el derecho de formar parte del primer equipo. Seguro que jamás olvidará aquel debut en Liga el 12 de enero de 2003 frente al Málaga y en un duelo que terminó con empate a cero. Es importante que te señale que Oleger Presas no era el típico futbolista que maravillaba al mundo y que desbordaba talento por los cuatro costados, todo lo contrario. La clave de su éxito estuvo más bien en su capacidad de esfuerzo y sacrificio, lo que le llevó a que su entrada en el Barça fuera poco a poco y de forma gradual. De hecho, en aquel primer curso en la élite solo jugó 5 partidos, pero a medida que los meses y los entrenamientos pasaban, Oleger convencía cada vez más a un Frank Rijkaard que no dudó en ir dándole más protagonismo, bien junto a Puyol en el eje de la zaga o actuando como lateral. Lo cierto es que en su segundo año jugó 24 partidos, el siguiente 44 y por último, en la temporada 2005-2006 participó en 49. Uno de ellos, el más especial de todos, fue la final de Champions disputada en París el 17 de mayo de 2006 frente al Arsenal. En aquel duelo donde los azulgranas conquistaron su segunda Copa de Europa, Oleger, ese chico de apariencia sencilla y que se crió en la grama, fue titular y disputó 71 minutos. Al término del partido, ya en plena celebración por la gesta conseguida, Oleger no dudó en acompañar aquellos momentos de euforia con la bandera estelada roja, símbolo no oficial y que hace alusión a esa corriente de pensamiento que defiende la independencia de Cataluña. Aquel gesto, realmente, no sorprendió a nadie puesto que Oleger, pese a su corta edad y la inmensa exposición mediática a la que estaba sometido por su profesión, ya había dejado muy claro su signo político y sus ideales. Tanto es así, que siendo ya futbolista a todas luces del primer equipo, estuvo presente en un auténtico escándalo del cual se habló, y mucho. Todo ocurrió el 27 de septiembre del año 2003. Según la fiscalía, poco después de la una de la madrugada, varios vecinos alertaron a la policía por el ruido que un grupo de unos 200 jóvenes estaban realizando en el bar Bemba, ubicado en la calle Concepción de Sabadell. Cuando los policías llegaron, los jóvenes parece ser que adoptaron una actitud de desprecio y reaccionaron de forma violenta frente a los agentes, lanzándoles botellas y piedras. Acto seguido, gran parte de los jóvenes se dispersaron, pero un grupo de unos 15 o 20 se resistieron y terminaron refugiándose en otro bar cercano, donde seguían increpando a la policía y lanzándoles objetos. Finalmente, los policías accedieron al local y pudieron identificarles, asegurando que entre ellos se encontraba Oleger Presas, quien también pasaría la noche en el calabozo. Como te puedes imaginar, aquella trifulca derivó en un proceso judicial en el que los agentes seguían señalando la violencia con la que actuaron aquellos jóvenes, considerados como activistas de izquierdas. Por el contrario, los detenidos aseguraron que la policía había cargado con brutalidad y señalaban a su vez al alcalde de Sabadell, el socialista Manuel Bustos, al que acusaron de ordenar cargas policiales de su grupo antidisturbios contra un grupo que ya se había mostrado contrario a su gobierno en otras ocasiones. De hecho, el primer gol que Olegué anotó con la camiseta del Barça en 2005 se lo dedicó a un chico de 14 años de Sabadell, que había sido detenido por pegar adhesivos con mensajes antifascistas en contra, precisamente, de este alcalde. De todo esto, Oleguer vio como en septiembre de 2008, la fiscalía solicitaba para él una pena de dos años de prisión tras ser acusado de un delito de atentado y una falta de lesiones por haber herido a un agente municipal. El propio Oleguer, que por aquel entonces ya había dejado el Barça y formaba parte de las Jax de Ámsterdam, negó haber herido a ningún policía y finalmente, en marzo de 2018, 15 años después de todo aquel jaleo, Oleguer presas y todos los acusados fueron finalmente absueltos. Pero este no fue el único escándalo que rodeó a Oleguer mientras fue futbolista del Barça y que tuvo connotaciones políticas. El jugador natural de Sabadell vivió otro polémico episodio en el año 2005, que arrancó un 12 de diciembre. Aquel día, y bajo la atenta mirada de decenas y decenas de medios de comunicación, la selección española de Luis Aragonés celebraba una jornada de convivencia en Madrid, con intención de crear un clima favorable de cara al próximo Mundial de Alemania 2006. Tiempo antes, Oleguer había formado parte de la campaña Una nación, una selección, que tenía como objetivo mostrar apoyo a la creación de una selección de fútbol catalana. Aquella circunstancia despertó cierta animadversión en torno a Oleguer por gran parte de la afición de España, pero Luis Aragonés no le dio importancia y decidió convocarle. Es más, el apodado como Sabio de Hortaleza pronunció las siguientes palabras ante los medios. He conocido a jugadores que han defendido la camiseta de tres equipos y no ha pasado nada. No pediré la filiación política ni religiosa de nadie. No pregunto si son independentistas ni nada. Simplemente no pregunto. En la federación hay unas fichas de futbolistas que pueden ser seleccionados y yo convoco. Lo cierto es que después de aquella convivencia en 2005, Oleguer fue pieza clave en el Barça posteriormente, pero jamás volvería a ser convocado con España. Siete años más tarde de aquello, concretamente en 2012, el propio Oleguer Presas quiso desvelar en Raku lo que ocurrió aquel 12 de diciembre de 2005 en Madrid y por qué nunca más se le vio con la camiseta de la selección española. Simplemente fui a explicarle al seleccionador, Luis Aragonés, mi manera de ver el mundo, que creía que si no había suficiente implicación o sentimiento, era mejor que seleccionar a otro. La conciencia me dictaba eso. Yo me iba a negar a jugar. Posteriormente, en 2018, en otra entrevista a la revista Panenka, Oleguer fue aún más contundente. Estoy seguro que querrás saber lo que dijo, pero dale like al vídeo y suscríbete al canal. Perfecto, te cuento ahora las palabras de Oleguer. No me sentía con este compromiso para una selección nacional que no me representa de ninguna manera. Al contrario, me genera rechazo y aversión por lo que representa. Dentro de mi argumento, hay un punto de rechazo a la exaltación nacional que representa a la selección española. Ahí no me puedo sentir cómodo. Pero a la vez, no es que diga que no me puedo sentir cómodo. Es que no me interesa. No he seguido nunca ni las Eurocopas ni los mundiales. No los he visto. No tiene mucho sentido. Y así es como lo comentamos con el seleccionador. Por último, la otra gran polémica que protagonizó Oleguer y que seguro que fue uno de los motivos que le empujó a marcharse el fútbol español fue cuando en febrero de 2007 escribió un artículo de opinión en el diario Vasco Berria a favor de Iñaki de Juana Chaos, miembro de la desaparecida banda terrorista ETA y criticando contundentemente al estado de derecho español. Ya te puedes imaginar la que se montó. Tanto es así que Kelme, empresa de equipamiento deportivo que le patrocinaba, decidió rescindir de forma inmediata el contrato que les unía. Y poco después, un accionista de la marca defendía lo siguiente, puesto que hubo un sector de simpatizantes de LL que acusaron a Kelme de no aceptar la libertad de expresión. Queremos deportistas que hagan comentarios alrededor del deporte y no permitimos que un deportista nuestro hable de otras cosas que no sean deporte. Le contratamos y le pagamos para eso. La libertad de expresión que piden es la libertad de expresión que tenemos todos. Libertad para contratar o no a quien consideramos que no está en su sitio y un deportista tiene que estar en su sitio. Otro de los más críticos con Oleger tras todos estos actos fue Salva Ballesta, un futbolista tachado de fascista en reiteradas ocasiones y que comentó que le tenía el mismo respeto a Oleger que a una caca de perro. La historia de Salva Ballesta también merece la pena, así que te dejo su vídeo en las tarjetas. Y ahora sí, me gustaría saber tu opinión sobre Oleger. ¿Crees que hizo mal mostrando sus ideas políticas? Te leo un comentario y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del SpiderCule. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en las historias de Venom. ¡Suscríbete al canal!